Esto sí, yo le dije que podía ayudarlo a enamorar a la Charo, y él muy idiota me lo creyó. Hola, señora Nelly. Hola, Kevincito, ¿qué haces? ¿Qué dices? Teresita, Teresita, ¿me traes un cafecito que hace frío? Ah, sí, mami. Mira. Venga. ¿Trajiste los borbueros? Acá están. ¿Y la señora Charo? Ha salido. Pero no te preocupes, déjalo nomás, yo se los entrego. ¿Pero no sería mejor que yo se los entregara? Kevin, por favor, es muy pronto para que ella se dé cuenta de tu interés. Yo los voy a poner sobre su almohada con una nota que diga, espero los disfrutes, tu admirador secreto. Ah, ya entiendo. ¿Usted quiere jugar a la intriga? ¡Claro! A las mujeres nos encantan esos jueguitos. Muy buena idea, señora Nelly. Y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias. No, no hay de qué. Anda, andate. Ya, chiste. Ya, ya, ya. ¿Qué tonto es el Kevin? ¿Quiere jugar? Ay, mami. ¿No te estarás aprovechando mucho de él? Lo hago para que aprenda la lección. Un hombre jamás debe fijarse en la mamá de su amiga. Es verdad. ¡Kevin nunca debió enamorarse de la Charo! ¿Kevin enamorado de...? ¿Cómo va a ser? ¿En qué cabeza? Seguro he escuchado mal. Mi tía y mi abuela, que son unas bromistas. Mira, con el pretexto de que el Kevin está enamorado, hay que sacarle muchas cositas. Yo, por ejemplo, tengo un antojo de panetón. Pero, ¿qué le voy a pedir? Pues, bien tranca que consigue en esta época. Ay, no. Además, a la Charo no le gusta el panetón. Bueno, el Kevin no lo sabe. Lo que sí puedo pedirle... Es una chompita. ¡Claro! Le pedimos una chompita, mami. Ya, pues, Teresa, no te pases. La Charo no es de tu talla. Ay, pero le decimos que a la Charo le gusta usar la ropa ancha. Además, como está todo enamorado, ni cuenta se va a dar el tarado. ¿Qué es eso de que Kevin está enamorado de mi mamá? ¿Y? ¿Cómo te va con tu noviecita? ¿Con mi noviecita? Ah, ahí, avanzando, creo. ¿Y no te animas a decirme quién es? No. Pero, Kevin, somos amigos, ¿no? Somos causas. Tú eres mi chochera, ¿no? Y entre brothers no hay secretos. Mira, Joel, después de regar esto, tengo que ir a comprar vino para la misa de mañana. Así que hablamos después, ¿ya? Así que estás afanando a mi vieja, ¿no? ¿No? Joel, no es lo que estás pensando, en serio. Voy a comprar tu dedición. ¡Hug reh! ¡Hug reh! ¡Hug reh!